Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz. Me darás de llorar, sólo de imaginar estaré sin ti. Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir. Tú eres toda la razón para que mi corazón tenga que un tel a ti. A veces quisiera saber si tú me amas igual, de mí que te parece mal para borrar el centro. A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor desierto por ti. Toma, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo. Cúbrelo de soberbia y el orgullo. Cuídalo cuando puedas, pues en él mi vida llevas. A veces quisiera saber si tú me amas igual, de mí que te parece mal para borrar ese error. A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor desierto por ti. Si tú te fueras de mí, no sé qué sería de mi existir.